¿Qué tal amigos? De nuevo aquí su amigo Pedro Alperico Moreno de Backopen Solutions En esta ocasión amigos entramos de nuevo con PFSense Es una continuación del video anterior que mostramos aquí en pantalla En ese video creamos una VPN para usuarios móviles con IPSec Versión 2 para EAPMS chat que es el método de autenticación Utilizando los clientes Windows 10 con su cliente nativo Les mencionaba también que la configuración se llevó a cabo con PFSense 2.5 Versión en desarrollo y que funciona para la versión Ya sea 2.4.4 P1 2 o 3 y la versión 2.5 Les va a funcionar en esta ocasión les mencionaba que es Windows 10 cliente nativo En esta ocasión les voy a mostrar como llevar a cabo la configuración para Windows 8 También su cliente nativo Del lado de PFSense no hay que hacer ningún cambio Realmente aquí no hay que hacer ninguna modificación Todo se va a llevar a cabo del lado de Windows 8 Así que preparen su laboratorio amigos si ya lo tienen trabajando Pues bueno vamos a darle a continuación Les repito vamos a arrancar en el momento que empezamos a configurar Windows 10 Así que de favor si no han visto el video anterior Véanlo lleguen al punto donde empiezo a configurar Windows 10 De ahí arrancamos este video La red que estamos trabajando es similar Aquí la tenemos es la red 192.168.18.0 Máscara 24 PFSense es el lado número 1 Aquí lo tenemos y tenemos dos clientes Un Apache Server que tenemos aquí en pantalla Este mismo nos tiene que mostrar esto del lado de la VPN Yo estoy localmente conectado al PFSense Esto mismo tiene que ver Windows 8 una vez que se conecte Se establezca la comunicación Y tenemos también un cliente Windows 7 Es el lado 111 aquí lo tenemos Vamos a pinguearlo vamos a ver Si entonces ahí nos responde Ahí está perfecto Ese cliente está habilitado el BNC Aquí está Lo que estamos viendo a pantalla lo tiene que ver Windows 8 Una vez que se establezca la comunicación Así como como les menciono aquí tenemos la red Ahora si Windows 8 aquí lo tenemos en pantalla ya Si se pueden dar cuenta Vamos a tratar de pinguear el cliente que acabamos de pinguear El 18.111 No hay respuesta Vamos a ver el Apache No hay respuesta Porque no está conectada a la VPN Entonces si vamos aquí Vamos a ver es el 18.10 No hay respuesta Muy bien Una vez que se establezca la comunicación la VPN Nos va a responder ese cliente Vamos a ver Vamos a dejar aquí corriendo el ping del lado de Windows 8 Un ping eterno Vamos a ver Vamos a pinguear el siguiente Lo que es el Windows 7 Aquí está Una vez que se establezca el túnel Este ping se va a poder Este Va a poder responder Solamente permítame verificar Si del lado de PFSense Ya está lista las reglas Voy a agregar solamente la del IPsec Aquí la tenemos Ya lo hicimos en el video anterior Pueden verlo otra vez de nuevo Van a llegar a esta parte Le voy a decir solamente que la red La red del De la VPN Vamos aquí está La LAN solamente Nos va a permitir el ICMP Ahí está Ya está listo En la primera regla Como les mencioné en ese video Es Nos permite la red El túnel VPN Acceder a la red Que está en la LAN Y también nos va a permitir Pinguear de la VPN Hacia la LAN solamente Es lo que estamos permitiendo aquí Con estas configuraciones Ahora si me regreso a Windows 8 Va a ser un video corto realmente Miren para ello Primero que nada Empezamos como les mencioné Empezamos cuando empezamos A configurar Windows 10 Vamos a acceder Para que como les mencioné Hay que bajar el certificado Vamos a entrar aquí a PFSense Estamos entrando remotamente A través del DIN DNES Que tiene PFSense Aquí lo tenemos en pantalla Miren Este es el DIN DNES Que se configuró Para accederlo Y accesarlo remotamente Y poder descargar el certificado Es lo que estamos haciendo aquí Con Windows 8 Vamos a irnos aquí al System El CER Manager Con esto ya arrancamos La configuración Miren Primero que nada Descargamos el certificado Lo salvamos Ya está descargado Ahora si Vámonos aquí en pantalla Aquí está el descargado El más reciente Le damos botón derecho Y aquí instalar el certificado En cada cliente Windows 8 También Que deseamos Que acceda por VPN A la red Le decimos que agregue Que sí que open Vamos a indicarle Local Machine Le decimos que yes Pasamos Le vamos a indicar Donde queremos que se guarde Aquí en esta ruta El Trusted True Certification Autorities Le damos ok Le damos next Y finish Aquí está Perfecto Aquí ya tenemos El certificado Así que ahora lo que sigue Es configurar La VPN La primera configuración Igual que en el video anterior Vamos aquí a la derecha Damos un clic Vamos aquí Ver conexiones Y aquí vamos a agregar Una nueva Una que el proveedor Aquí seleccionamos Microsoft Aquí le vamos a llamar Boss VPN Muy bien El Boss Mobile Aquí está Que es el DIN de NES Que tenemos en PFSense Aquí está Este mismo Estamos utilizándolo Para que nuestro cliente remoto Pueda buscar el servidor Aquí es usuario Y password Perfecto Lo voy a quitar Que no lo guarden Y lo salvo Muy bien De aquí me voy a ir Aquí a la parte inicial Control Panel Me voy a ir aquí A la parte de redes Solamente quiero verificar Cómo quedó la configuración Vamos a ver Aquí aparece Aquí está ya Miren botón derecho Propiedades Aquí está A donde nos vamos a conectar Opciones Se mantiene igual La pestaña Security Aquí le cambiamos Nada más que sea Ike V2 Es la versión del IPsec Aquí abajo le seleccionamos Igual que Windows 10 Esta opción Aquí abajo Miren Vamos a seleccionar La misma EAP MS Chap V2 Perfecto Networking Acá Estas dos No hay ningún problema No hay ningún cambio Ya salvamos Ya está listo Ahora sí Ahora vamos a hacer un cambio Más nada más Miren aquí en propiedades Aquí está Aquí está el secreto En la IPV Aquí vamos a quitar La versión 6 No estamos utilizando La IPV4 Vamos a verle Propiedades Aquí está el secreto Vamos a ir a la parte avanzada Vamos a A deshabilitar esta opción Porque aquí nos dice Que toda la comunicación De una vez que se establezca La VPN Toda la comunicación Se va a ir a través De la VPN Que es el problema Recuerden que es una Configuración Con Split DMS Donde el tráfico de internet Del cliente remoto Se va por su proveedor de internet Y lo de la VPN Por la VPN Como les dije ahí Lo de César al César Es que deshabilitamos Esta opción Le damos ok Ok Y ok Aquí salvamos Minimizamos Minimizamos todo Aquí está El pin sigue sin funcionar Ok Perfecto Ahora bien Lo que sigue es Vamos a configurar También vamos a llevar a cabo El mismo comando Que llevamos con Power Shield Aquí es un comando Que tenemos que ejecutar Igual que en el anterior Video Vamos a abrir Power Shield Vamos a botón derecho Que lo corra como administrador Decimos que yes Y vamos a ejecutar El siguiente comando Este comando Miren Para no meternos en problemas Aquí está Aquí está este comando Eso que vamos a ejecutar Miren Es el add Más cuidadito Porque eso no se traba aquí Connection Connection name ¿Cómo le llamamos a la VPN? Se le llamó Voz-VPN A ver Vamos a ver Aquí entramos Voz-VPN El destination Prefix 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 Aquí está Cuidado por ahí Cuidado 18.0 Que es la ruta Es la ruta Le estamos diciendo aquí Que toda la ruta En la VPN Que cuando queramos ir a la red 18 Que es la que está detrás de PFS Se vaya por esta conexión Punto cero Diagonal 24 Pas True Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a revisar rápidamente Add VPN Connection A ver Cuidado aquí Cuidado Es VPN Connection Road Cuidado Aquí faltó el Road Ajá Connection Name Voz-VPN Destination Prefix La red detrás de PFSense La dan Pastro Vamos a ver Le damos Enter A ver Aquí faltó algo 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 Por aquí Aquí se nos pasó Add VPN Connection Road Dice Destination Prefix Nos encontró Vamos a ver Que pasa aquí 1 9 Destination Vamos a revisar Rápidamente Destination Aquí está Bien La palabrita Destination Prefix Es el parámetro Pastro Enter Ahí está Ya Perfecto Se ejecutó bien El comando Ahora sí Vamos a ver Entonces Nos vamos a ir Aquí a la derecha Botón derecho Ahora sí Prueba de fuego Señores Prueba de fuego Conexión Vamos a utilizar El usuario Equesada Equesada Vamos a ver Qué pasa Dice que ya está Conectado Vamos a ver Si es cierto A ver amigos Vamos a ver Aquí Vamos a ver Qué IP le asignó Aquí a la Conexión VPN Details 18.1 Le tocó Ahora sí Vamos a revisar Del lado de PFSense Cuando estamos conectados Remotamente a PFSense Vamos a ver Aquí en el dashboard De PFSense Dice que está conectado Un usuario Esto lo vimos En el video anterior De cómo ver Los usuarios Están conectados Estos detallitos El lado móvil Dice que está El usuario Equesada Con la IP 18 172 16.18.1 Les repito Si quieren ver Por qué tenemos Esta red Ahí en la VPN Ven el video anterior Ahí mostramos Dónde utilizamos Esa VPN Perdón Ese rango de red Donde lo configuramos Del lado de IPsec Entonces aquí está conectado Vamos a ver Status de IPsec Aquí está La conexión ya armada Ahora bien Recuerden que dejamos Un pin trabajando Aquí está Mira El pin ya está funcionando Ya estamos Dentro de la red Ya estamos Creamos un túnel Con VPN El usuario En este lado Windows 8 Puede seguir navegando Sin ningún problema Porque es un Speed DNS Y también puede acceder A la red de Piepsense Vamos a ver El apache Nos tiene que responder Aquí está Pache Bien señores Hace rato no respondía Porque no estábamos En la red Ahora ya estamos Por VPN Dentro de la red De Piepsense A través de IPsec Con Piepsense Utilizando cliente Nativo de Windows 8 Ahora bien Vamos a ver Si es cierto Vamos a descargar Aquí nomás Se me pasó Descargar Vamos a descargar El BNC El cliente Para ver Si podemos Conectarnos Al Windows Al Windows 7 Que está ahí En la red Vamos a descargar Aquí el BNC Para conectarnos Al cliente Que nos está Respondiendo Aquí a través Del pin El 111 Acá en la red Detrás En la red Con Piepsense Si podíamos entrar También Con la VPN Podemos entrar Sin problemas A darle soporte A los usuarios A través de BNC Miren Vamos a cargar Aquí el viewer Aquí lo tenemos A ver Vamos a ver Aquí está Este lo vamos a descargar Lo vamos a salvar Vamos a ir aquí A su descarga Esto lo utilizamos Para darle soporte A los usuarios Remotamente O también dentro De la red A través de BNC Vamos a habilitar Vamos a decir que sí Vamos a ver Si el usuario Es el cliente En la red De atrás de la VPN O detrás de Piepsense Es el 111 Aquí lo tenemos En el diagrama Este cliente Vamos a accesar Desde usuario remoto Desde Windows 8 Vamos a cruzar internet Vamos a entrar A Piepsense A través del túnel Y vamos a accesar A este cliente Que está aquí El 111 A través de BNC Vamos a ver A ver si es cierto Ahí nos respondió La super clave Aquí estamos señores Aquí está el cliente A través del túnel VPN con IPsec A través del cliente Windows 8 Que está conectado Remotamente Aquí lo tenemos Desde aquí Estamos accesando A todos los recursos Que están detrás De Piepsense A través de IPsec Con un túnel Encriptado Así que amigos Como pueden ver Ya vimos Windows 10 Ya vimos Windows 8 Vamos a ver Ahora que pasa Después con Windows 7 En esta ocasión Pues ya demostramos Que si podemos Llevar a cabo También un túnel El VPN Con Piepsense Y IPsec Para cliente Ya sea Windows 10 O Windows 8 Por ahí Si les funcionó Este video tutorial Les ha funcionado Por ahí Me gustaría en su comentario Saberles si les ha funcionado La configuración De mi parte Es todo amigos Aquí terminamos Este video Ya vimos como configurar Con el video anterior Y este Windows 10 Windows 8 Con IPsec Y Piepsense Si se puede Crear túneles Para usuarios remotos También por ahí Si les gustó Un like Como siempre Bienvenido Compártanlo con sus colegas Para que también Yo les siga sacando Provecho a Piepsense Cualquier duda O comentario O sugerencia Como siempre Aquí en los comentarios Son bienvenidos Les agradezco mucho Y les mando un saludo De tu parte Amigo Pedro Alperico Moreno Nos vemos Hasta el siguiente video Hasta luego amigos